Hola, ¿qué tal amigos de 1.0? Mi nombre es Susana Bendaño, en caso de que no me conozcan todavía, lo cual estaría muy mal. Pero bueno, estoy muy emocionada y súper contenta porque tengo aquí en mis manos la nueva iPad Air de cuarta generación que dice aquí que tiene 256 GB de almacenamiento interno para que puedan guardar todos sus memes y un montón de aplicaciones. Entonces, ¿qué les parece si la abrimos y le hacemos su merecido unboxing? Pues bueno amigos, ha llegado el momento de la verdad. Estoy súper nerviosa y emocionada porque nunca me había tocado hacerle el unboxing a una iPad Air. Entonces, pues bueno, vamos a abrirla para que ustedes topen que está nuevecita. Y pues bueno, a ver si... ¡Ábrela! Ahí voy, estoy esperando a que resbale. ¡Que baje, que baje! ¡Que baje, que baje! No baja, ¿eh? Pero ahí va, ahí va, me estoy sintiendo. ¡Perreo como el perreo hasta abajo! ¡Ahí va, ahí va! Ahí está, lo logramos después de muchos intereses. Pues bueno, tenemos aquí ya la tableta luego, luego. La nueva iPad Air tiene un plastiquito obviamente para poderse proteger. Pero ¿qué les parece si seguimos viendo que hay adentro de la caja? Aquí, por ejemplo, tenemos pues un instructivo, ¿no? Una guía de uso con consejos, un centro de control, etcétera. No sé si ustedes lo lean en algún momento o ya sean súper expertos para que cuando desde que prenden su producto lo puedan utilizar. Pero bueno, aquí tenemos más instructivos y pues más de estas cosas, ¿no? Vamos a ver. Aquí ya no hay nada más. ¿Y las calcomanías, Sus? ¿Cuáles calcomanías? Ah, sí es cierto. Ya las vi, ya las vi. Perdón, estoy un poco ciega. Aquí están las manzanas de Apple. ¿Dónde las vamos a pegar? Pues yo creo que una en mi computadora, una en mi MacBook y otra en mi iPhone. En el refri. O en el refri también podría ser válido. Y algo que me gustaría destacar es que podemos ver que este cable ya se une a la tendencia de USB tipo C, entonces pues bueno, Apple aquí abandona su cable tradicional Lightning. Y algo muy importante es que sí incluye un cubito. Tiene cargador, todavía está iPad Air, entonces pues bueno, se los vendo para cuando tengan su iPhone 12. Lo pueden conseguir conmigo. Y está pues muy padre, ¿no? Todavía incluye cargador. Y pues ya, en realidad me parece que eso es todo lo que podríamos ver en esta caja. Después de que ya vimos qué es lo que contiene la caja, pues ya vamos a lo bueno, ¿no? Aquí a esta belleza, a esta nueva iPad Air 2020. Vamos a quitarle su protector. Bueno, podemos ver que nos tocó la versión de gris espacial porque a esta iPad Air pueden encontrarla en distintos colores como rosa oro, verde, azul cielo, gris espacial o plata. Entonces pues bueno, el gris espacial está bonito, se ve bastante estético y todo el cuerpo es de aluminio premium. Entonces, pues esto es de última generación, chavos. Esto no es cualquier cosa. Y aquí podemos ver que tiene una cámara. Esta cámara es de 12 megapíxeles con posibilidad de grabar hasta en 4K. Continuemos viendo más sobre su hardware. Aquí vemos el logo, pues obviamente de Apple. Aquí tenemos tres puntos que quizás estarán cuestionando. ¿Y para qué sirve? Pues bueno, porque aquí pueden adherirle el Magic Keyboard. Esta iPad Air es compatible con ese accesorio. Tiene aquí sus biseles. Aquí tiene el botón de encendimiento. Que déjenme decirles que también es Touch ID. Entonces con este pueden desbloquear su equipo. Aquí tenemos las bocinas. Los botones de volumen más, volumen menos, evidentemente. Otras bocinitas por acá. Y bueno, aquí podemos ver, como ya les había comentado, que esta iPad Air incluye un puerto USB-C. Lo que además de que facilita el encontrar el cable, porque ya abandona el lightning, puede también permitir que entonces conectes otros dispositivos para que amplíes el ecosistema y sea mucho más sencillo trabajar. Ya la encendimos. Y bueno, solamente quiero recordarles que aquí en este borde tenemos un espacio para que puedan colocar el Apple Pencil. Recordemos que así como también es compatible con el Magic Keyboard, también es compatible con el Apple Pencil y los accesorios de la misma iPad Pro. Entonces, bueno, ya la estamos prendiendo. Me están dando la bienvenida. Bonjour. Bueno, pues ya estamos en el momento más emocionante, que es la configuración, por supuesto. Pero antes que nada, me gustaría recordarles que esta iPad Air tiene una pantalla de 10.9 pulgadas y en esta parte frontal podemos ver un lente. Este lente es de 7 megapíxeles con posibilidad de grabar hasta en Full HD, para que puedan realizar videollamadas con buena calidad, por supuesto. Y bueno, amigos, algo que también me gustaría destacar sobre esta nueva iPad Air 2020 es el hecho de que incluye un procesador A14 Bionic de última generación. Tiene seis núcleos y de hecho promete mejorar los gráficos en un 30% con relación a su antecesor y también mejora su aprendizaje automático hasta 10 veces más. Entonces, pues bueno, eso está padre para que puedan jugar, echar cotorreo, disfrutar de muchas aplicaciones y hacer multitasking, evidentemente. Algo que también me gustó mucho es que hereda el diseño de la iPad Pro, aunque con un tamaño un poco más reducido, pero pues está súper bien eso. Y la verdad es que ahorita sosteniéndola me doy cuenta de que se siente cómoda, se siente práctica, se siente ligera, sobre todo ya quisiera estar yo así de ligera. Tiene un peso de 437 gramos, entonces pues es prácticamente nada, como si estuvieran cargando una plumita. Esto solamente fue el unboxing, entonces ya la experiencia real, porque obviamente le vamos a hacer un review a fondo para explotar sus gráficos, su audio, su potencia. Eso lo verán después en este canal, por supuesto, pero pues con esto nos quedamos. Recuerden que esta tableta está disponible desde $16,499 pesos mexicanos. Entonces, pues bueno, ya se la saben, comenten si les gustó, qué opinan sobre ella, etcétera, si tienen alguna otra opción. Entonces, pues bueno, ¿con qué prefieren trabajar? Lo que sé es que quieran comentársela, bien recibido. No olviden suscribirse a nuestro canal y a mí me pueden seguir en Instagram como lasusa94 o en Twitter como Suciabur y Latina Juve. Chao, amigos. ¿Tiene un costo? Sí, la verdad está chida. Me gustó el color sobre todo, me parece que está muy sobrio. Pues ahorita que estamos en Home Office, yo creo que sí la utilizaría muchísimo para estar trabajando, para hacer videollamadas. Creo que sí la utilizaría principalmente para eso y para jugar. Chance de ver películas, en realidad la utilizaría para todo, pero bueno. Bueno, hasta la próxima.